Gran fiesta ranchera en Quebraditas Concepción Copán Este domingo 23 de julio, 5 de la tarde en adelante A beneficio de la red educativa Educar con calidad y responsabilidad Ven a disfrutar de un eventazo ranchero de primera Que no te puedes perder Con la potencia en sonido de Tornado Disco Móvil Precios populares, no te la puedes perder